El caso del hombre secuestrado por un ovni en forma de cúpula de 9 metros Hace 40 años, Robert Taylor dijo que fue secuestrado por extraterrestres durante un paseo por el bosque, lo que provocó una investigación policial real. Todavía en estos tiempos es considerado por muchos como una de las afirmaciones de ovnis más respetadas. Cuando Robert Taylor dijo que vio una nave espacial extraterrestre en el bosque cerca de una ciudad escocesa hace 40 años, fue noticia en todo el mundo. El famoso incidente hasta el día de hoy es el único avistamiento de ovnis reportado en el Reino Unido que ha sido investigado por la policía. Los detectives trataron las roturas sufridas en los pantalones del señor Taylor como evidencia de un asalto, pero nunca lograron averiguar qué fue lo que le sucedió. El señor Taylor, un ingeniero forestal, afirma que vio un objeto en forma de cúpula de 9 metros de alto, en un claro del bosque cerca de Livingston el 9 de noviembre de 1979. En su testimonio la policía declaró que estas esferas de dos puntas se extendieron hacia él y se agarraron a ambos lados de sus piernas antes de que se desmayara. El hombre de 61 años dijo que se despertó en un estado agitado con los pantalones rotos 20 minutos después. El señor Taylor quien falleció en el 2007 era un héroe de guerra respetado y conocido en su área como un abstemio feligrés. Los informes dicen que nadie endudó de su sinceridad en lo que había creído haber visto y nunca se desvió de su historia por el resto de su vida. El anciano dijo que había estado trabajando solo revisando cercas y portones en esa zona a las 10.30 cuando vio una nave espacial en un claro. Después de que los brazos con púas y esferas se deslizaron para agarrarlo, todo lo que pudo recordar fue un intenso olor a quemado. Cuando regresó estaba solo en el claro y en ese lugar encontró un patrón irregular profundo de marcas en el suelo. Al llegar a casa le dijo a su esposa Mary que había sido atacado por una nave espacial. Debido a que el señor Taylor se encontraba en un estado tan desaliñado, se llamó a la policía y los oficiales de repente estaban investigando un asalto a un guardabosques de 61 años por una nave espacial. Deadcon Ian Warg, el investigador de la escena del crimen, dice que llegó al claro y encontró una gran reunión de oficiales que ya estaban allí. Según los informes, le dijo a la BBC que él también vio marcas extrañas en el suelo, alrededor de 32 agujeros, todos de 9 centímetros de diámetro, similares a los hechos por las orugas instaladas en las excavadoras. El oficial fue con el empleador del señor Taylor, para ver si tenían algo que pudiera marcar el patrón de los agujeros. Después de examinar cada pieza de maquinaria que tenían allí, no encontraron nada que coincidiera. Estas marcas acaban de llegar, dijo Denkot Warg. No vinieron de ninguna parte ni fueron a ninguna parte, simplemente llegaron como si un helicóptero o algo hubiera aterrizado en el suelo. Un informe policial de la época dijo que las marcas en el suelo indicaban que un objeto de varias toneladas había permanecido allí, pero no había nada que indicara que hubiera sido conducido o remolcado. Pese William Douglas escribió, no parecía haber una explicación racional para estas marcas en el suelo. Los pantalones rotos del señor Taylor se enviaron para un examen forense, pero esto fue antes de que el análisis de ADN fuera super avanzado, por lo que el análisis se concentró en cómo se había hecho el daño. Los forenses de la policía dijeron que fueron dañados por algo que los enganchó y subió, encajando con la historia del señor Taylor. Se han difundido muchas teorías sobre lo que realmente le sucedió al señor Taylor. Algunas personas han especulado si el señor Taylor tuvo un ataque epiléptico, pero no había evidencia que sugiriera esto en ese momento. El detective Conwark dijo que podía creer en la teoría del ataque, pero preguntó, ¿qué pasa con las marcas en el suelo? Todo esto no concuerda. 40 años después, este incidente sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más polarizados de la historia.